Bienvenidos a Juanito Gamers Bus Y bueno amigos el día de hoy estamos en otra Ruta de Busit Estamos en otra ruta de la empresa Vamos en un cartón con el amigo de Bakey que es también de la empresa Y otro compa Aquí También Yo como es que una ruta más mejor Amigos, serían todo derecho ya Voy a dejar que pasen amigos Ahí está Estamos en una ruta de noche Que raro que nos tocó hora de noche Hoy no hubiéramos pasado por aquí Pero todo bien que no dieramos la vuelta Miren vamos a ir con la ruta de primera vez Y ya vamos a ir con la ruta de entrada Vamos a ir con la ruta de selección Vamos a ir con la ruta de una ruta de viaje En lo mientras amigos vamos a mandar unos saluditos Un saludo para el amigo Esqueda Alexis Flores Para Maximiliano La Jirafa Y para el Compa Pablo amigos Un saludito especial para ellos Ya saben amigos si quieren también un saludito especial Del canal Déjalo en los comentarios Del próximo video amigos Ah caray Ahí está Vamos a pegarlo aquí gente Buenos días Pásenlo Ahora va a ser servicio directo Oiga Paseó el piso Como Yo conozco una mejor ruta Oh no es para aquí ¿Verdón? 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 ¡Qué chungo! ¡Curve! Ya nos incorporamos otra vez Yo agarro dos carriles amigos Vamos a ver si llegamos Antes de... Amanecer amigos Uy 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 Lejísimo Voy lejísimo Vamos a cargar en lo mientras pasa Buenas noches Pásale a mi transporte Pura calidad Y se recibe por usted Espero que en este Bonito trayecto que hagamos Espero que Lo disfruten Lo desea el operador Bonito Gamers Bus Cerrarlo Nada más hubo una paradita En lo que En lo que Llegan Aquellos En lo mientras Estarán 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 Vamos a apagarlo Mientras se los enseño Otra vez amigas Aquí está otra paradita Dejenme apagar amigas Vamos a noches Pásale Miren Miren su carambola amigas Que paso ahí No, con estos locos Amigas Pega, pega, pega Señores pasajeros Una disculpa No quería hacer esto Pero tengo que hacerlo Es la costumbre No, con estos locos No, con estos locos No, con estos locos No, con estos locos Vamos a ver Vamos a ver Si Un poquito más cerca Ah, ya se fue Usámonos No, con estos locos No, con estos locos Quiero en ver Ya vamos a ver ¿Qué pasa? No, con estos locos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esto ya es, saludamos. Así que ya se los oyen, adiós.